Cómo evitar el fuego del purgatorio Volumen 7, Enero 30 de 1906 De los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta Continuando mi habitual estado, en cuanto ha venido el bendito Jesús, me ha dicho Hija mía, cómo es necesario que el alma sea constante en hacer el bien que ha comenzado Porque si bien tiene principio, pero no tendrá fin Y no teniendo fin, es necesario que se uniforme a los modos del eterno Dios Dios es justo, es santo Es misericordioso Es aquel que contiene todo Pero tal vez por un solo día, no Siempre, siempre Así el alma No debe ser un día paciente, humilde, obediente Y otro día impaciente, soberbia, caprichosa Estas son virtudes rotas Es un mezclar negro y blanco Luz y tinieblas Todo es desorden Todo es confusión Modos todos diferentes a los de su creador En tales almas hay guerra continua Porque las pasiones le hacen guerra Porque viéndose nutridas frecuentemente Esperan que la victoria sea de ellas Guerra por parte de los demonios De las criaturas Y aún por parte de las mismas virtudes Las que viéndose desilusionadas Le hacen guerra encarnizada Y terminan con nausearla Y si se salvan estas almas Oh, cuánto tendrá que trabajar El fuego del purgatorio En cambio Para el alma constante Todo es paz Ya la sola constancia Hace que todo esté en su puesto Las pasiones se sienten morir ¿Y quién es aquel que estando cercano a morir Piensa en hacer guerra a alguien? La constancia es espada que pone todo en fuga Es cadena que ata todas las virtudes De modo que se siente acariciada Continuamente por ellas Y el fuego del purgatorio No trabajará nada Porque la constancia Ha ordenado todo Y la ha hecho similar A los modos del creador La constancia es espada que pone todo en fuga La constancia es espada que pone todo en fuga La constancia es espada que pone todo en fuga Y la constancia es espada que pone todo en fuga Y la constancia es espada que pone todo en fuga Y la constancia es espada que pone todo en fuga Y la constancia es espada que pone todo en fuga Y la constancia es espada que pone todo en fuga Y la constancia es espada que pone todo en fuga Y la constancia es espada que pone todo en fuga